Y este es Barrios, pica Bombergar, se viene Barrios, el perrito para Bombergar, me gustó eh, Bombergar ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡De Bombergar! ¡De Bombergar! Tremendo remate de Bombergar A los 41 para poner San Lorenzo 2 Sarmiento 1 El resultado ahora está, le quedó un poco mejor a lo que estaba haciendo el partido Falló Mesa en el manotazo Pero había, ves, el manotazo de Mesa Ponerle una sola mano a un remate que, tan potente Me gustaría ver si Rosón Rasmussen o el que fue a cerrar Pero San Lorenzo venía trabajando para el gol Que no cosas lo hicieron from the Sarmiento 1 ¿Qué fue? Pagando .